en una sesión que se antoja será maratónica. Esta noche le agradezco al consejero Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, que esté con nosotros aquí en República H, porque, híjole, ¿por dónde empezar, Ciro? Gracias por estar en República H. ¿Por dónde empezar? Por el Partido Verde, por Samuel García, pero no solamente son esos nombres que están en la orden del día de mañana, están también candidatos de Morena, del PRI, del PAN, de todos los estados. En fin, buenas noches. Hola, Alejandro, gracias por la invitación. Pues yo creo que hay que empezar por el principio, diciendo que la legislación electoral mexicana da la responsabilidad al INE de fiscalizar todas las campañas que se realizan en el país y que en un plazo muy breve, 45 días más o menos, después de que se celebraron las elecciones, el INE tiene que presentar sus conclusiones de fiscalización para que estas conclusiones puedan ser tomadas en cuenta al calificar las elecciones. Antes esto no ocurría así. Fue a partir del nacimiento del INE cuando se le nombró la única autoridad fiscalizadora en materia electoral en el país y cuando se incorporó la posible nulidad de elecciones por rebase en el tope de gasto de campaña que se fiscalizó en tiempo real prácticamente y entonces nosotros estamos cumpliendo con ese deber. El día de mañana vamos a presentar los dictámenes de los más de 25 mil candidatos que compitieron para los distintos puestos de elección popular tanto a nivel federal como a nivel local, los que compitieron para la alcaldía más pequeña, para la presidencia municipal más aislada o para la gubernatura del estado más poblado de los 15 que tuvieron elecciones. Entonces ese es el momento jurídico en el que estamos. Como bien decías, la Comisión de Fiscalización del INE ya procesó tanto los dictámenes como las quejas que se nos presentaron y esas se llevan el día de mañana al Consejo General que es el máximo órgano en el INE que va a determinar qué pasó en las campañas. ¿Qué es lo que encontramos? Pues conductas que ya habíamos identificado en el pasado y que lamentablemente siguen estando presentes. Por ejemplo, que los candidatos gastan dinero que no informan debidamente al INE, es decir, que hay un gasto opaco con un financiamiento que no sabemos de dónde sale el dinero para la política en todos los casos. También encontramos que hay gasto no debidamente acreditado, es decir, que sale dinero de los partidos pero no sabemos bien a bien en qué se usó. Hay ingresos no reportados o ingresos que no están permitidos por la ley y por eso es que mañana vamos a imponer distintas sanciones. Algunas de las más vistosas son a las que tú te has referido. Sí, esta del Partido Verde y la de Samuel García que falta que se vote en el día de mañana. Pero a ver, comenzamos por lo del Partido Verde que incluso ya hay una petición en esta página, en este sitio de Change.org para retirarle el registro como partido político, como fuerza política. ¿Eso es posible, Ciro? Eventualmente sería posible porque está contemplado en la legislación. Lo que la Comisión de Fiscalización está proponiendo al Consejo General es una sanción en dos vertientes. Una de tipo económica que tiene que ver con lo que se estima el Partido Verde gastó en el pago a estas personas que les llaman influencers y que desde la irresponsabilidad, la frivolidad y la ilegalidad rompieron la veda electoral y estuvieron haciendo campaña a favor de un partido cuando ya no se debería hacer campaña. Pero además fue una acción concatenada, orquestada, de acuerdo al proyecto que se lleva mañana al Consejo General, proyecto que yo voté a favor. Por eso ahora estoy hablando contigo. No es que esté yo prejuzgando. Yo voté en la comisión y respaldaré el proyecto en sus términos el día de mañana. Y se estima que se gastaron alrededor de un millón de dólares el Partido Verde, que no declaró a la autoridad. No sabemos ese dinero de dónde salió. Sabemos que hubo pagos por montos importantes a una centena de los llamados influencers. Entonces eso implica una sanción económica por el doble del dinero gastado y no reportado. Pero además una vía de la sanción también tiene que ver con la valoración de ese gasto que se hizo en pleno momento de reflexión ciudadana y además ya con un antecedente de reiteración. Recordarás, Alejandro, que allá en 2015 no fue a través de Instagram y de estas nuevas plataformas, sino entonces de Twitter cuando distintos personajes, entre otros me recuerdo a quien era el entrenador de la selección de fútbol y a otros, llamando también en plena jornada electoral a apoyar al Verde. Como ya es una conducta reiterada y se afecta la equidad en la contienda, lo que se está proponiendo es justamente sancionar con el acceso a la prerrogativa de radio y televisión que tiene el Partido Verde hasta por un año. Es decir, que los spots del Partido Verde salgan del aire por un año en sanción a esta infracción que todos vimos y que ahora tú estás recordando aquí en pantalla con lo que vemos. Ahora, consejero Ciro Murayama, este caso en particular del Partido Verde y el pago ilegal a esta casi centenar de personas del deporte y del espectáculo que violaron la veda electoral, ¿está ya fundamentado, etcétera? Es, digamos, en términos beisboleros, un strike cantado para el día de mañana, ¿no? A menos que ocurra algo verdaderamente extraordinario, pues no se aprobaría. Bueno, la Comisión de Fiscalización está integrada por cinco consejeros y en el Pleno votamos once. Entonces, pues veremos qué va a ocurrir. La Comisión lo votó por unanimidad este proyecto, así que, pues hay altas probabilidades de que se pueda confirmar si algún otro consejero, yo espero que sean varios más, respaldan la investigación que hizo la Unidad Técnica de Fiscalización y los criterios que también está llevando a proponer el Pleno de la Comisión de Fiscalización al Consejo. Ahora, caso interesante, el de Samuel García, que además él se adelantó a denunciarlo en sus redes sociales, porque él se ubica como víctima diciendo que es injusto, diciendo que es una desproporción que le cobren el doble de multa por el cálculo de lo que habría aportado su esposa a través de sus redes sociales y que ella utilizó su libertad de expresión, pero la libertad de expresión no exime a nadie de cumplir sus obligaciones con la ley ni con la ley de fiscalización de los partidos. Aquí hay un asunto interesante y es que la actividad profesional de esta ciudadana justamente es vender publicidad a través de los anuncios que hacen las redes sociales, también es una llamada influencer y el reglamento de fiscalización del INE prohíbe que las personas con actividad empresarial aporten a los candidatos y a los partidos lo que es su actividad empresarial. Permíteme hacer un símil, si alguien es cantante no puede ir a dar conciertos en los mítines de campaña porque está donando su actividad profesional a la campaña y entonces ese donativo en especie se tiene que contabilizar. Lo que se está considerando en el proyecto que mañana analizará el Consejo General del INE es si precisamente esta actividad de la influencer a favor del candidato que bueno todos sabemos que además son un matrimonio lo cual no tiene por supuesto nada de malo ni es un agravante ni es un atenuante que estén casados eso no tiene nada que ver con la materia electoral es decir como ella hace publicidad y cobra por esa publicidad lo que hicimos fue estimar cuánto sería el monto de recursos que habría costado esa publicidad no estamos diciendo que él le tenga que pagar a ella lo que estamos diciendo es que esas aportaciones de actividad profesional se debieron de haber reflejado en la contabilidad de la campaña nada más no estamos diciendo que sea ilegal que ella lo apoye estamos diciendo que se debió de haber contabilizado como una aportación entonces del monto que se estima que valieron estos anuncios se está imponiendo la sanción que como reflejabas es del 200% si es del doble del exceso o de lo no reportado eso dice la ley eso no es acontentillo del instituto así lo dice la ley por otro lado el hecho de que ella ejerza su libertad de expresión como dije hace un momento no le exime de tener obligación de cumplir también con la ley y también el hecho de que sean esposos Samuel García en su Facebook dice que en Nuevo León hay una ley donde entre cónyuges no se pueden cobrar bueno pues eso será en Nuevo León pero la ley electoral es otra cosa y es y rige para todo el país a ver pero es que esta no fue una actividad al seno digamos de su matrimonio en la esfera privada esta es una campaña política y los recursos que se involucran en una campaña política se tienen que transparentar y se tienen que reportar ante la autoridad electoral y es lo que no ocurrió a ver déjame poner un ejemplo burdo a ver si es similar vamos a pensar que yo hago camisetas yo me dedico a hacer y vender camisetas y que tengo un amigo candidato X por el partido X al que quiero apoyar y me cae muy bien y lo estimo y pienso que es un gran candidato entonces yo hago camisetas motu propio sin cobrar no me las pagan y yo hablo muy bien de ese candidato en las camisetas que yo hago y las reparto y vamos a pensar que yo me gasté dos millones de pesos en esas camisetas estoy ejerciendo mi libertad de expresión lo hice porque me dio la gana hacerlo no me lo pidieron ni me lo pagaron pero eso se tiene que contar como una aportación en especie a los gastos de campaña de ese candidato sí pero además como se trata de tu giro profesional o comercial no es eso lo que puedes aportar porque la ley dice que el financiamiento privado legítimo a las campañas a los partidos políticos es el que hacen las personas físicas con sus recursos si tú eres una persona con actividad profesional que eres una empresa tú mismo tienes el derecho a seguir aportando a la política pero de una manera distinta con bienes diferentes a los que tú produces profesionalmente por ejemplo si alguien tiene una imprenta siguiendo tu ejemplo pues y quiere apoyar una campaña no puede imprimir en su negocio profesional en su actividad económica la publicidad de una campaña puede si hacer aportaciones en efectivo puede ir a contratar por ejemplo transportistas y decir yo te presto el camión yo te te dono el camión que yo pagué en fin pero no puedes porque eso da lugar a que se disfrace la aportación individual en aportación individual lo que es en realidad aportación de una empresa y como las empresas mercantiles no pueden donar a la política pues hay estas restricciones en el caso de esta ciudadana pues su actividad profesional es vender publicidad publicitar productos a través de las redes sociales como se involucró ella en la campaña publicitando un candidato en las redes sociales es decir incurrió pues en esta situación que no está permitida de acuerdo consejero murayama gracias por haber estado en república h y estaremos muy atentos de mañana a la sesión allá en el consejo general claro que sí gracias buenas noches hasta luego buenas noches así la situación a ver qué pasa mañana sofía garcía esto es república h